En esta oportunidad les voy a mostrar como cargar y descargar archivos de nuestra cuenta de Dropbox Vamos a ingresar a nuestra cuenta Y le damos clic en iniciar sesión Y esperamos unos segundos Como pueden apreciar la página está totalmente cargada Y ahora vamos a proceder a cargar nuestro archivo Le damos clic en la pestaña cargar Vamos a abrir una segunda ventana Le damos clic en elegir archivo Y aquí escogemos nuestro archivo En mi caso es un archivo de Word llamado prueba Le damos clic y abrir Y comenzar a cargar Como pueden apreciar aquí está cargando el archivo Esperamos unos segundos Y ya se cargó satisfactoriamente Como pueden apreciar En la pestaña archivos Está nuestro documento prueba.doc Eso vendría a ser nuestra carga de archivos a nuestra cuenta de Dropbox Ahora procedemos a la descarga Viene a ser muy simple Le damos un clic al mismo archivo Y nos abre otro submenú Le damos descargar archivo Y nos va a abrir este cuadro de diálogos Donde nos va a indicar En que ruta le deseamos guardar nuestro archivo Le damos guardar como Y lo vamos a guardar en nuestro disco D Se va a llamar prueba O podemos cambiarle de nombre Le damos guardar Y se guardó satisfactoriamente Lo verificamos Ingresamos a nuestro disco D Y aquí se encuentra nuestro Word Prueba Bueno, eso ha sido todo Muchas gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!